Pues, fíjate que no quiero tu lana, cabrón. Si en verdad eres Arroyo Casillas, quiero verte la cara y ser parte importante de tu organización. ¿Cómo ves? ¿Qué crees, cabrón? ¿Que eso es así de fácil, nada más enchíela a mi otra? Pues, tendrá que ser, cabrón. Tú verás cómo le haces. Ya sabes cuál es la condición si quieres volver a ver a tu hija. ¿Qué ching... ¿Quieres, tío? A ver, cabrón. Lo primero que tienes que hacer es bajarle a tu pink tonito. Y si quieres entrarle al negocio conmigo, lo primero que tienes que aprender a decir es patrón. ¿Me escuchaste? Será así, patrón. Ah, bueno, compa. Me gusta que eres gallito. Te va a funcionar para este negocio. Mira, si me regresas a mi hija, te voy a dar mucho billete y un lugar aquí en la organización. Vamos a negociar ahora. Dime cómo fregados le vamos a hacer. Podemos vernos en el cruce de Alpuyeca, Cucutla, con la autopista. Ahí mismo, debajo del puente. Es un lugar poco atransitado. Podemos platicar muy bien ahí. ¿Sale? Arre, ahí estamos. ¿Que ya sabes dónde está la luz, ma? Sé dónde vamos a negociar por el rescate de la luz, ma. Al parecer, el cabrón quiere entrarle al negocio, a la organización con nosotros. ¿Y luego? Vamos a ver hasta dónde llega. Me regrese y no a la luz, ma. El bato me lo va a quebrar. Ya prendimos los cohetes en Michoacán, Reynoso. A ver si con eso se ponen en serio estos cabrón. ¿Qué más tenemos? Ya mandé a que vienen a varias mocosas a distintos lugares del Estado de México. Me llaman proveedores a cada rato. Bien. A todas estas mándalas para Juárez. Con tanta pincha muerta por allá hay que reponerse material. Mueve rápido eso. Vamos a hacer otra cosa. Ubícame al tal... al tal Nachito. Si Garnica no se aplica a nuestro siguiente mensaje al presidente, nos va a hacer ching*** a Miraballe. ¿Quién iba a decir que íbamos a llegar hasta acá, verdad? Ay, yo sé. Pero estamos en un problema, ¿eh? ¿Por qué? Porque ya no se me antoja mi novio. Solo pienso en ti. Diana, ¿cómo le va? ¿Puedo seguir o interrumpo algo? García, van a haber cambios en la secretaría, pero después lo informo bien. Por ahora, la prioridad es que me consiga un informe completo de todas las bandas que secuestran en Morelos. Claro que sí. Sí, señor. Vamos. Me avisa cuando los tenga. Con permiso, señor. Rivero, vengo a ofrecerle una disculpa. Se me pasó la mano. Disculpas aceptadas, señor presidente. Pase. Pero comprenda que eso no cambia en nada lo que está pasando. Las cosas van a cambiar muy pronto, pero no puedo permitir que se vaya. Lo necesito a bordo. ¿Qué me dice? ¿Le echamos tierra al asunto? No, pues si yo lo hubiera cagado como tú, también me estaría emborrachando, hombre. Qué joder me das. Mi papá y tú disfrutan torturándome para tenerme sometido a todo el tiempo. Igual de p****** los dos no se dan cuenta que yo me crezco con el castigo, para que lo sepas. ¿Qué está haciendo tu noviecito Rivero? También está buscando a la Luzma. Y es muy tarde para sacarlo de en medio. ¿Sabes qué? Y no será mi noviecito, pero al menos me trata bien. No me está tratando de sobajar todo el tiempo para ponerme la botón del pescuezo como lo hacen los cobardes. Rivero, cuando le dije tiene razón, quise decir que necesito que se ocupe de su cargo. Por favor, no me haga un desaile. Entiéndame. Señor presidente, entiéndame usted a mí. ¿Cómo podría ejercer mi función si hay otra persona tomando decisiones de seguridad nacional sin consultármelo? Disculpe. Estoy en una junta, Begoña. ¿Pasó algo? Llegaron los resultados del examen, Enrique. Y confirman lo que ya sabíamos. Luciana consumió droga y mucha. ¿De qué tipo? Metil en dioxionfetamina y metanfetamina. Dicen que son derivados del éxtasis. ¿Y de dónde sacó eso? ¿Y yo cómo caer? Voy a saber. Ya, regresa a tu junta. Pensé que quería saberlo. Rivero, yo confío en usted. Lo valoro. Por eso le voy a contar algo muy íntimo. La que llamó era mi esposa. Me dijo que unos estudios demostraron que mi propia hija consume drogas. Éxtasis. Mónica, hablas con una facilidad de matar que me dejas helado. A ver, no es necesario. Podemos comprar su silencio y ya. Omar. Entiéndelo. Te estoy protegiendo. Están investigando a la familia de mi socia, la hija de Aurelio Casillas. En cuanto escarben un poquito en la escuela, van a dar con el nombre de tu amigo. Y tu amigo va a dar el tuyo, si no es que ella lo dio. Háblale y cítalo, por favor. A ver, a ver. Le hablas y lo citas en el bar El Chango. Este, este que está en la zona rosa, en la calle de Londres, y ya de ahí yo me ocupo. Le agradezco su confianza. Pero como comprenderá, eso no es suficiente. Si quiere que regrese a mi cargo, necesita dejarme trabajar. Por eso estoy aquí, para demostrarle que tiene mi apoyo. Bien, entonces, dígale a su esposa que me envíe el examen toxicológico escaneado. Lo primero que vamos a hacer es borrar todo indicio de que se trata de su hija. Pero necesito saber los componentes que utilizaron para poder dar con los fabricantes. Y por favor, señor presidente, dígale a Miravalle que se tiene que comunicar conmigo, que no puede ni debe tomar ninguna decisión de ningún tipo sin consultarme antes. Por favor. Estoy de acuerdo. Manténgame informado. La embarrada es que fui a ver a Andrews para renunciarle, ¿cierto? Pero alguien debió haber estado pendiente porque después de eso entraron a matarlo. Bueno, ¿y encontraron el arma? No. Todas las pruebas estaban alteradas. O sea, lo hicieron sicales profesionales, ¿me entiende? Sí, bueno, tengo que revisar esos archivos. Leo, ¿tú estás segura de que quieres que yo me encargue del caso? Sí, sí, yo recurro a usted dejando mi orgullo a un lado, Ignacio. Usted más que nadie conoce perfectamente mi hoja de servicio y en este momento no tengo tiempo que perder. ¿Y qué crees que va a pensar tu novio? ¿Sabe qué? Mejor dejemos... No, no, ya, ya. Perdón, no voy a decir nada más. Voy a hacer todo lo posible para ayudarte. Llámale, Omar, o necesitas que marque por ti. Gilberto, hermano, ¿cómo andas? Muy bien, señor secretario, porque así te tengo que decir ahora, ¿no? No, hombre, tú no. Déjaselo eso a los barberos. ¿Qué onda, güey? ¿A qué debo el honor de tu llamada? ¿Te acuerdas de la niña esta, Luz Marina Méndez Lugo? ¿Alguien te ha preguntado algo sobre ella? ¿Fue la que me ayudaste a inscribir en la escuela de tu príncipe? Sí, 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 claro que la recuerdo. Pero hasta ahora nadie me llamó, ¿por? Oye, hermano, en buenísima onda te quería pedir mucha discreción en el caso, por favor. Y, bueno, aparte de comentarte esto, te quiero platicar unas cosas en persona. ¿Te parece si nos vemos en un par de horas en el bar este El Chango de la Zona Rosa? ¿En la Zona Rosa? Carnal, ya nadie va a la Zona Rosa. Pero, bueno, ya estás. Y así te comento de unas licitaciones que me interesan, ¿no? Ya estás, lo hacemos en caliente. Entonces, te veo ahí en un rato. Hecho, un abrazo. ¿Ya? Ya. Si una vez te digo que yo no quiero nada que ver en esto. Primo, tú ya tienes todo que ver en esto. Pero no te preocupes. Lo voy a hacer yo personalmente para que no haya errores. Ya estás, vato. Patrón, ¿qué hubo? Ese cruce de caminos que le dijeron no está muy lejos de aquí. A mí estará haciendo tiempo el vato. No debe ir muy lejos. ¿Qué vamos a hacer con estos tíos? ¿Los puedo quebrar? ¿Con estos vatos? Ah, hombre, los vamos a dejar aquí. ¿Y cuando rescatemos ahora los maíz, si puedo? Espérate, espérate. Para estos cabrón. Tengo otro plan. Vámonos. Vamos, compadre. Vámonos, opi. De volada. Mira, pues. Con esto por fin nos van a hacer caso, Reynoso. Ahora sí ya saben de lo que podemos ser capaces. Los del gobierno no han dicho nada. No, todavía. Pero vamos a llamarle a Garnica a ver si sabe algo. ¿Qué pasó, Marcado? Dígame, Garnica. ¿Le ha llamado a alguien del gobierno? Sí, cómo no. ¿Y de qué quieres tu pisto, eh? Con lo que hiciste. Lo único que organizaste fue una cacería en vez de un pacto. Te dije que te aguantaras, compa. Ya, tranquilo, Garnica. No se agüitee. Mejor haga algo. Si ve a Miravalle, dígale que por ahora me voy a quedar tranquilo. Pero que si el gobierno no accede a nuestras peticiones, dígale también que el siguiente en la lista va a ser él. Está bueno, yo se lo comunico. Nada más aguántame. No hagas nada hasta que yo llegue. Voy saliendo en este momento. ¿Qué pasó, Cucho? ¿Se ya alburó todo el gallinero o qué? Al gallinero yo lo calmo, amigo. Lo que me enfada es un pollito que ya se siente gallo. Está bien, no tienes polones. No sabe cantar, pero bien que cacaraquea. ¡Garamillo! Garnica. ¡Qué bonito, qué bonito! Debió ser, fue poeta y no militar. ¿Vas a dejar la matita con ese hermano o no? Tú sabes que yo a esa pinta no me la paso. Además yo puedo decir y hacer lo que se me dé la gana en mi casa, ¿sí o qué? Es que te agarras con todo el mundo, Elíasar. Así no me sirves pa' un c... hombre. Vaya pues, bien juiciosa. ¡Ay, cosita! Vaya pues, nos vemos. ¡Mona! ¡Qué ricura! A ver vos, pues. Este que siempre repite, ¿no? Siempre repite, siempre repite. Allá vieron. El cuatrón es la doctora que me estaba curando, pues usted me la quitó. ¡Qué guayabo! Y entonces, ¿qué? Teléfono. ¿Celular? ¿Celular? Uy, es el bizcochito. Dios, reina. ¿Ya me descongeló de la nómina o qué? No. Pero necesito que me acompañes a solucionar un asunto. ¿Te apuntas o qué tijeras? ¿De una? ¿De una? ¿Qué hay que hacer? En un rato te doy la dirección. Sobra decir que necesito que vengas bien armado, ¿verdad? Ah, no. Armado hasta los dientes. Mejor dicho, usted sabe contar. Cuente con eso. ¿Cómo me gustaría probarte? Pero cuidadito con que le digas al maestro que te tratamos mal. ¡No me toques! ¡Quítate, cabrón! ¡No me toques! Grábate bien la hora que es. Si en una hora no estoy aquí de regreso, ¿no he te llamado? Los matas a los tres. ¿Y qué hacemos con el de los M's? Ya vienen. Pues, les das el avión hasta que regrese. Si estos cabrón que voy a ir a ver no quieren aceptar mis condiciones, hacemos negocio con los M's y les vendemos a estas. Todo va a salir bien. Tú lárgate, maldito cerdo. Pues, no tenemos otra opción. Tenemos que defendernos entre nosotros. Así mismo. Porque si se echaron así de fácil al señor gobernador, pues, ¿qué nos queda a la gente del pueblo? Estos matos que traigo conmigo los armamos con la lana que me diste. Y para empezar está bien. Pero creo que vamos a necesitar más. Pues, no sé cómo voy a hacerle. Pero no vamos a dejar que esos hijos de la ching... los CEMES nos amedrenten. Tú y yo estamos juntos en esto. Gente como tú es la que necesita nuestro pueblo. Cuenta con eso, fello. Chatarrero, apóyamelo en todo. Buen camino. Gracias. Vamos, muchachos. Lo más que sin descuidar el rancho. No quiero sorpresas. Así será, patrón. ¿Qué hubo le falló? ¿Qué me cuentas? ¿Qué pasó, Aurelio? Me imagino que la condesa ya te habló para agradecerte. Pero, pues, yo quería darte las gracias personalmente por el regalito. Sobre todo por haberle echado la culpa a ese hijo de la ching... de la muerte del Justino. Ya con eso se quedó más tranquila mi condesa. No, hombre, fello. Eso no es nada comparado a lo que hiciste por mí. Y... Mire, fello, le voy a tener que colgar. Me va a disculpar, pero usted me dio un pedo. Sí, no, ya lo sé, mi hijo. Y de verdad, lamento mucho lo de la luz, ma. Ah, sí. ¿Y cómo se enteró? ¿Por qué soy muy amigo de tu madre o que ella se te olvidó? La pobrecita estaba reangustiada. Es más, y hasta pensé en irme para allá para ver si me necesitaba para algo. Quiero estar cerca de ella. Está bueno, don fello. En cuanto tenga alguna novedad, yo lo mantengo al tanto. Ya sabes, Aurelio, para ti y para Alba cuentan conmigo para lo que sea. Muchísimas gracias, don fello. Arre. ¿Y ahora qué hacemos, tío? ¿Ves aquella colina que está de aquel lado? Vete con el Zopi para que operen desde allá. Vale, pues. Vale, amigo. Vámonos. Ay, mija. Si hubiera llegado un minuto antes, le paso a Aurelio para que le diera las gracias. Pero no se preocupe. Yo ya le agradecí a nombre de los dos. Así que no tiene que hablarle para nada. para el baile. No se preocupe. La idea era que vinieras solo, patrón. Para hacer negocios conmigo, hay una cosa que tienes que aprender. Aquí todo se hace a mi manera. ¿Me escuchaste? ¿Dónde ching... tienes a mi hija acá? ¿Dónde está mi hija acá?